Hola, muy buenas noches a todos los que comparten el canal de servidores de la nueva era. Con todo mi amor, con toda mi humildad, envío luz, amor a todo el pueblo mexicano y a todos los seres sufrientes del planeta. Que la misericordia del Creador esté en todos aquellos seres sufrientes y que todos aquellos que sufran y los que estén pasando momentos difíciles encuentren la fuerza, la luz, el amor para trascender toda dificultad, todo momento difícil. Creo que es un tiempo importantísimo para todos nosotros, una oportunidad única para ascender en espíritu y conciencia y una oportunidad única para manifestar el amor divino que existe en el corazón de cada uno de los seres humanos. Creo que es un momento oportuno para dejar a un lado la irresponsabilidad, las tonterías, lo superficial y comenzar a conectarse y experimentar la comunión con todo lo existente, con el semejante y con todas las formas de vida. Estamos atravesando todos un momento de cambio importante, no solamente un cambio de conciencia sino un cambio a nivel mental, emocional, espiritual, físico. Por eso yo siempre cuando me preguntan cómo erradicar las energías negativas de los ambientes donde muchos viven siempre respondo que es cada uno el que tiene que transmutar las energías discordantes de su entorno transmitiendo amor, perdón, tolerancia, paciencia, misericordia por aquel que sufre, por aquel que necesita empatía, solidaridad, amor en la conciencia y la acción que es lo que necesita más que nunca la humanidad y el planeta y también todas las formas de vida que coexisten en este hermoso lugar llamado Tierra. Estamos en un momento delicado y es la hora exacta para madurar espiritualmente. y si tú que estás del otro lado tienes la gracia y la bendición de estar pasando un momento de paz, de armonía de bienestar ora y envía luz y amor a todos aquellos seres que de alguna u otra forma están sufriendo dejá de prejuzgar o juzgar y comenzá a servir en la acción ese amor infinito que existe en tu interior para erradicar las energías discordantes la desarmonía la desarmonía que se pueda presentar en el ámbito en donde uno existe es fundamental manifestar uno amor permanentemente ser uno la luz el ejemplo y permanecer inmutables ante la adversidad ante la discordancia y lo negativo que muchas veces trasciende nuestro día a día cotidiano como siempre digo y re repetido en varios videos no existen ni pociones mágicas ni recetas mágicas ni soluciones instantáneas solo existe el trabajo interno que cada uno debe realizar el servicio individual y colectivo que uno debe realizar y la responsabilidad que cada uno debe asumir como individuo parte de la creación en comunión con todo lo existente es esencial dejar de criticar de juzgar de comparar de competir y de manifestar energías discordantes o negativas a través del pensamiento del sentimiento de la palabra o de la acción misma debemos ejercer una supervisión sobre nuestra mente sobre nuestros pensamientos y dirigir la atención la intención el pensamiento el sentimiento la palabra y la acción hacia la manifestación de amor hacia la manifestación de esperanza fe armonía perdón misericordia servicio al prójimo el planeta el planeta está sufriendo al igual que la humanidad y de negatividad ya estamos como colmados entonces es momento de asumir la parte que nos corresponde y ser nosotros los instrumentos de paz de amor de empatía de solidaridad las cosas no se van a solucionar solas si nosotros no ponemos nuestra parte nada va a cambiar y aun cuando hagamos nuestra parte quizás no lleguemos a ver nosotros los resultados pero los resultados siempre van a estar lo importante no es hacer las cosas o trabajar por el resultado sino por la propia evolución en espíritu y conciencia y por el cumplimiento de nuestra responsabilidad dentro del plan divino del creador como una muestra de gratitud por todo lo que el padre nos ha dado y nos sigue nos continúa dando desde la oportunidad de existir y ser desde la oportunidad de respirar y desde la oportunidad de pisar este amado planeta que lamentablemente tanto hemos descuidado mi amor mi oración y el anhelo de que solo la armonía la paz y el bienestar estén no solamente con el pueblo mexicano sino también con todos los seres sufrientes del planeta los amo humildemente soy un simple ser humano intentando aportar un granito de arena a la humanidad te amo allí en donde estés te amo padre por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas que se te quitan que se te déjayan que se te déjayan la impunación